Hola, buenas noches, aquí estamos amigas y amigos, un jueves más, un jueves noche más, ya empiezan a caernos cosas, aquí estamos para hacer un nuevo programa de La Caja Negra, en Es Asturias Televisión, como siempre, y también en 987 Live Televisión, que es una emisora hermana de León. Y estamos, como siempre, para un tema de actualidad, nacional, internacional, digamos un poco general, no muy local. Y en este caso decidimos, Sanedrín que domina este, controla este programa, decidimos titularlo adelanto electoral o hacia un adelanto electoral. Bueno, es un tema un poco especulativo, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Bueno, por un lado, por lo que estamos viendo estos días, el bono cultural para los jóvenes tiene pinta, es opinable, pero tiene pinta de ser una medida muy electoralista, las decisiones que se están tomando sobre el alquiler de viviendas, y después por hechos objetivos, el precio de la luz que lleva disparado meses y que va a seguir, y no solo de la luz, la inflación, y no solo la inflación en España, sino en general, parece ser que vamos a un periodo de inflación, o a un peor de estanflación, que es una cosa que los viejos nos acordamos, finales de los 70, que es estancamiento, inflación, o sea, lo peor de lo peor de lo peor. Es un déboragobierno esa situación. Entonces, para hablar de esto, para especular, para analizar y para debatir, pues hemos invitado a cuatro contarturios que tienen opinión, sin duda, y que nos van a ilustrar, y bueno, de la disparidad y del debate sale la luz, por lo menos eso se dice, no sé si es verdad. Así que paso a presentar a los cuatro contarturios sin más dilaciones. En primer lugar, no hay primeros ni últimos, Luisa Naviosorio. Luisa es escritora y es doctora en... Comunicación audiovisual y publicidad. Doctora en comunicación audiovisual, que es lo que estamos hablando. Tenemos aquí una experta, es escritora, novelista, etc. Segundo lugar, Rodrigo Cepeda. Rodrigo Cepeda es periodista, fue director del diario La Voz de Asturias, y sabe mucho de muchas cosas. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenidos a los dos, es que nos diera bienvenida. Pero bueno, que me salto todos los protocolos. Tercer lugar, Ramón Durán. Ramón Durán es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo, fue decano, y bueno, es un todoterreno, sé de lo que hablo, es muy amigo mío, sabe de todo. Eso es lo más importante, lo que decimos es que somos muy buenos amigos. Muy buenas noches. Bienvenido, Ramón. Y en cuarto lugar, los últimos serán los primeros, Katia Delgado, que es presidente de Asocias, que es una asociación de inmobiliarias de Asturias. Y bueno, bienvenida también, Katia, y nos ilustrarás de qué está pasando con la vivienda. Perfecto. Si vamos a una crisis de alquileres, etc. Bueno, pues hechas las presentaciones, pasamos al asunto. Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Hay varios índices, varias pistas, varios, no sé cómo decirlo, que podrían orientarnos hacia ese adelanto electoral, aunque reconozco que es muy especulativo, pero nos da pie para hablar de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo veis el bono cultural este, 400 euros, para que los chicos compren, no sé, bonos? Para que vayan al cine, a mí es lo que más me impresiona, ¿eh? Esa medida me impresiona mucho, la de los concesioneros. Yo es que no veo el adelanto electoral, ¿eh? Que no lo veo posible. Pues vaya doctora en comunicación. En este momento... Planteamos eso y nos ochafas, no vas a empezar. No, nos ochafo, hombre. Seguro que todo el mundo piensa lo mismo. Además, uno de los indicios que señala el PP dicen, claro, cuando dice Pedro Sánchez que va a prolongar la legislatura, eso quiere decir que esto va a acabar enseguida. Y se empiezan a organizar. Pero yo tampoco veo los indicios, porque va a tener Pedro Sánchez, de julio del 2023 a diciembre del 2023, la presidencia de la Unión Europea, que ese es un caramelo golosísimo para él, es que... Pero habrá Unión Europea para entonces todavía. Esa es otra. Esa es otra, porque con estas cuentas... A Polonia, a Hungría, no sé, se parte a todo el mundo, ¿no? Se parte a todo el mundo y además es que con esas cuentas de locos que tienen en algún momento... A ver, más opiniones a favor del programa. Yo voy a dar una opinión a favor del programa. Dice con mucha razón Luisa que tenían en mente, y lo que tenían en mente evidentemente es llevar a la legislatura hasta el extremo, fíjese hasta el punto de que se pidió un informe a la Oficina del Estado para poder adquirirlo hasta enero de 2024. Sucede que hay un elemento nuevo, un elemento que ha irrumpido en el panorama y lo ha roto de raíz. Y es que toda nuestra acción de la post-pandemia se dedica a los fondos, los fondos europeos. Claro, los fondos europeos requieren presupuestos aprobados cada año. Cuando se aprobó el último presupuesto se dijo, ya está, puede llegar hasta el final de la legislatura porque puede ir prolongando. Pero ¿qué pasa? Que Europa ahora exige aprobación anual de presupuestos. Vamos a ver un ejemplo de estos días. El PNV se muestra disconforme con el decreto que hoy mismo se ha aprobado, de hecho se ha abstenido, sobre el famoso problema de las eléctricas. Este tipo de intervención en las eléctricas. ¿Por qué? Porque sus intereses le llevan a proteger a dos grandísimas empresas que tienen su territorio y con las que tienen mucha relación. Bueno, yo soy John Imad, es ni más ni menos que el consejero delegado de Repsol, por un ejemplo. En virtud de esa circunstancia ya le amenazó a Aitor Esteban a Pedro Sánchez que igual se acababa la legislatura. ¿Por qué? Porque si no hay presupuestos se acabó la legislatura. Y es presupuestos año tras año. Es fácil mantener un gobierno en contra de, o si tienes pandemia, pues a la defensiva. Pero es que ahora los intereses de Podemos son contrapuestos al de otros aliados no de legislatura, no coalición de gobierno, pero imprescindibles para aprobar presupuestos. Ejemplo, PNV. Luego, la verdad es que yo creo que tiene bastante como atisbo posibilidad. ¿Atisbo posibilidad? Uno a uno. Vale. A ver, más. Bueno, yo voy a desempatar en contra del programa. Vamos a ver. Ramos y Martín. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que me hacen pensar en que no va a haber, en que de forma inmediata no va a haber elecciones. Uno es el tema de los presupuestos, es decir, todo gobierno piensa que cuando aprueba los presupuestos tiene un camino largo, aunque pueda estar ahora mismo empedrado, ¿no?, por lo que dices. Y luego, por otra parte, están pendientes de llegar los fondos europeos, ¿vale? Y eso es una gestión muy golosa porque los reparte además el gobierno, ¿vale? Entonces, son dos elementos que a mí, por lo menos, un año por delante mínimo lo veo. El PNV, bueno, el PNV va a aprobar los presupuestos, el PNV se le riega de millones y los aprueba. Cosa que, por otra parte, yo veo lógico que el PNV lo haga, ¿eh? Quiero decir, siempre saca rédito, es un partido... La lógica de Al Capone, pero es lógico, ¿no? Pero en su lógica es lo que ellos buscan y ya me gustaría a mí que hubiese un PNV en cualquier autonomía y en la mía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas tres cosas, o esas dos cosas y el matiz del PNV, yo creo que hay, no sé si hasta finales del 23, pero el tema de la presidencia es importante porque, claro, una persona como Pedro Sánchez poder ser presidente seis meses, uff, eso es un caramelo golosísimo, ¿no? Y ahora me queda a mí. A ver, ¿empatas y empatas o 3-1? No, yo creo que es 3-1. Bueno, entonces voy a tener que entrar más fondo. Yo creo que se está viendo claramente que la tónica un poco en el gobierno de Pedro Sánchez ha sido eso. Ha conseguido siempre aprobar esos presupuestos, le va a costar, como bien tú dices, pero yo creo que a base de lo que hablamos del PNV, pues se regará de millones, como dices, y lo acabarán consiguiendo. Es muy goloso todo lo que les espera estos años y yo creo que no va a haber adelanto electoral. Quizás en estos futuros meses sí que es verdad que se va a ver algo de peligrosidad al respecto y les va a costar aprobar los presupuestos, pero los van a acabar aprobando. Yo creo que lo tengo claro. Argumento, por ejemplo, de política pura diríamos. Esto está muy contento en la pandemia que, entre otras cosas, se ha tumbado a Trump, yo creo, pero bueno, vamos a dejar a Trump, ¿no? La pandemia es terrible para cualquier gobierno. Bueno, pues lo habían, por lo que sean, vamos a entrar en ello, lo habían cabalgado ese tigre muy bien, pero se han encontrado con un tigre, para empezar, por ejemplo, como os comento, y sale el día falloso, y no es la persona, es el hecho de que alguien por fin se plante, y están, asustados o no, asustadísimos, y a partir de ahí el PP de pronto cambia las cosas y las encuestas el PP empieza a ganar. Eso tienen que estar, yo creo que están muy asustados. Es decir, vamos a esperar a ver si reaccionamos, o que las cosas se empeoren, es un poco como los volcanes, si no me refiero a la palpa. Hipótesis, no, esto en 15 días para, o sigue tres años, claro. El fenómeno Ayuso no es el personal de ella, el fenómeno de plantarse. Otro argumento que se puede dar es la remodelación que está habiendo en sus socios. El Podemos, que a fin de cuentas eran, no voy a decirlo, está siendo sustituido por el PC. Y el PC es otra cosa, ya sé, ya son, digamos, más serios, entre comillas, si quieres, pero son más, y está formando, es un nuevo partido ahí. En realidad, Podemos va a desaparecer y va a reaparecer el PC, no el PC de Llamazares, o de, no, va a aparecer, está apareciendo un PC clásico, y eso es casi inviable en Occidente. Que haya cinco ministros comunistas en un gobierno, ¿por qué no le coge el teléfono Biden a este señor? Es por eso, y no se dice. Es por eso, porque, miren, no, en Occidente no hay cinco ministros comunistas. Bueno, ya intenté empatar, ¿no? Dos, tres, dos, pero yo cuento al doble porque es el presidente. De calidad, ¿no? Ojalá. De todas formas, si hablabas antes del bono este cultural, ¿no? Como indicio de que son medidas electoralistas, ¿vale? Yo creo que, en otras circunstancias, sí, yo sí lo vería como una medida preelectoral, pero, vamos a ver, si algo caracteriza al gobierno de Sánchez es el tomar decisiones muy a vuela pluma, de repente, rápida, se llega a un problema, entonces, ¿qué pasa? Es verdad que las encuestas están, la tendencia es que el PSOE va a la baja, el PSOE va a la alza, pero si escarbas un poco las encuestas, hay cosas muy preocupantes para el PSOE, y es que ha perdido el voto joven. O sea, lo que te dice incluso el CIS, incluso el CIS, es que han dejado de votarlo, bueno, generalizando, ¿no?, los jóvenes. Entonces, lo que yo creo que se les ha ocurrido es, bueno, vamos a poner una medida de vivienda y una medida de cultural para los jóvenes. Jóvenes que cumplen en el año 22, es decir, en teoría, al que se le haya ocurrido esta idea, dice, todos los que cumplan en el 22 nos votan en el 23. Cosa que yo creo que es falsa, porque nadie vota después de un partido. Me dan los 400 y sigo votando a Vox. Claro, claro, claro. Y pides otros 400, además. Yo creo que son medidas muy populistas, y respecto a las medidas un poco del alquiler, que es lo que a mí me atañe un pelín más, sí que son medidas más de Podemos que del PSOE, sinceramente creo, y sin creo que pensarlas bien, o meditarlas, o pactarlas, porque yo respecto al tema de los alquileres y respecto a las medidas, pues bueno, que se están hablando estos días, pues para que haya más oferta de alquiler a la población, realmente si pensamos bien en las medidas que han tomado, no son para que haya más pisos en alquiler, sino es para atacar a esas grandes fortunas, o atacar a esos bancos malos, fondos buitre, fondos de inversión, y son medidas claramente inquisitorias para este tipo de tal, porque al final, bueno, no sé vosotros, pero la generalidad no está en ese tipo de entes, sino en las personas físicas que tienen un piso para alquilar, y no se atreven a alquilarlo, y sin embargo no se toman medidas para animar a que la gente alquile más. Por cierto, que los fondos buitre, que no sé qué lo decía, son cuando la crisis del 2008, son los que compraron los pisos a los bancos, y los bancos que las cajas quebraban, porque tenían malvados fondos buitres, bueno, no digo que sean mojas de la caridad, pero caramba, ¿salvaron a la banca española? Sí, sí, sí. No es poca cosa. El otro día salía Ione Belarra, que es ministra, yo ya me pierdo, diciendo que el 30% de cualquier promoción, incluso Sotogrande, le preguntaba... Efectivamente, las de lujo, ¿no? ...las de lujo, y ella dijo, sí, sí, eso va a ser así, y al día siguiente... Se desmintió, porque no era exactamente así, ¿no? Bueno, es que eso sí. Era como una posibilidad que se iba a tener... Que si el promotor quiere... Exactamente, sin embargo ya lo impuso, le decía como que era algo obligatorio. Al final, esa ley, reforma, o nueva ley, muchas de las cosas de primera hornada están cayendo. Totalmente, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que va a quedar desactivada, ¿no? De alguna forma. Por eso digo que son medidas un poco populistas en ese sentido. Un poco, no mucho. Se dicen como, venga, lo suelto, y al final dices, pero bueno, ¿con quién está pactado? ¿Con quién está hablado esto? Cuando al final siempre decimos, tiene que provenir de un pacto de Estado grande, porque son medidas que no puedes tomar a la ligera. Tu gremio, tu gremio, un promotor quiere hacer 100 viviendas, no sé en el lujo cuál es, pero de 500.000 euros. Sí, sí, sí. Y dicen, bueno, pero de esas 100, 30, hay que poner las acciones, hay que regalarlas. Es inviable. Dice, pues ya no las hago. Es inviable. No las hago. Por eso digo, ya no las hago, claro. No las hago. Pero no las hago. Sí, ya se está ligando con una posibilidad. A vivir a una organización de lujo. Exactamente. Pero eso no se puede ni decir. Que el entorno es de lujo y en la que, bueno, es que... Esto es un poco lo que hablábamos al principio, que se fijan en atacar, es un ataque a esas entidades cuando se dan cuenta de que muchas de esas también dan trabajo, ¿no? Entonces, vamos a promocionar también otro tipo de medidas y... Pero funciona electoralmente o no, esa es la cuestión. Claro, esa es la cuestión. Funciona para un determinado electorado, ¿no? Como bien decía, pues la gente joven vamos a darle... Yo, por ejemplo, sí que veo muy correcto el cheque para los jóvenes para que alquilen una vivienda, un cheque de 250 euros que les quieren otorgar para los menores de 35, que ganen menos de 23.000 euros a... Bueno, me parece correcto. Si quieren independizar, les vamos a dar un cheque de 250 euros. Son medidas que, desde el punto de vista inmobiliario, como agentes y desde nuestra federación, se intentaron... Ahora voy a meterme contigo. ¿Por qué? ¿Por qué tu punto de vista? Porque eso pasa a valer 250 euros más. No, no, no. Ya se hizo... Ya se probó eso. No, no. Entonces eso y sube 250 euros el precio, claro. No, no, no. No está pasando así porque realmente se dedica a ciertas viviendas. Es que esos jóvenes tampoco pueden ir a todo tipo de viviendas. O sea, mira, en Gijón, por ejemplo, en mi caso, hay una ayuda al alquiler, a los alquileres que topen hasta 450 euros y a jóvenes también. Y les dan 210 euros. O sea, esa medida de Gijón existe. Y en el ayuntamiento se ha aprobado. Y es una medida que funciona muy bien para ese tipo de personas. ¿Qué pasa? Que son determinados alquileres. El que va a alquilar uno de 500, de 600, tiene más de 35 años, pues no va a ceder. Y esos tienen una gran gama de pisos de alquileres donde van a alquilar también. Pero hay determinados pisos a los que puede acceder gente joven. Y yo veo correcto que se pueda otorgar una ayuda a esas personas. No está mal esa medida, por ejemplo. A mí lo que me parece es que, vamos, estas medidas son preventivas. Antes se hablaba. No hay que confundir los deseos con la realidad, creo yo. Y en esto Pedro Sánchez no va a incurrir en este pecado. Se dice y casi se afirma que va a haber elecciones en Valencia. Comunidad de Valencia. Como pierda el PSOE, y es posible que pierda, dígame qué poder territorial le queda al PSOE. Vayanse recorriendo, si quieren, toda la costa de un lado a otro y verán que el PSOE se queda prácticamente despojado del poder territorial. Entonces, claro... Pero le queda Asturias. Bueno, le queda Asturias. Sí, claro. Y creo que también queda este... Me queda Pelayo, Pelayo. Pelayo socialista. Pero, entonces, claro, se enfrenta, de verdad, a una situación de vacío muy importante. Antes se ha aludido al tema de Podemos. Es que lo que está prácticamente como si fuera en ebullición y casi en salida es Podemos. Porque hay un enfrentamiento, además, de mujeres de mucho carácter y de mucho fuste. Y un enfrentamiento de mujeres de mucho carácter y de mucho fuste, y luego estás un perdido, vamos. Entonces, entre Yolanda Díaz, que es la designada, y ya se ha arrepentido Iglesias y señala a Montero, a Belarra, y luego, ¿cuál es la actitud de Montero? Montero decide, pues yo me voy a liar con todo lo que me aleje de su día Carmena y, por tanto, más Madrid. Entonces, ¿cómo lo hace? Contrata a una condenada en firme, Serra, y a dos imputados. Y luego, el secretario general de Podemos, condenado por el otro pueblo. Es la cárcel modelo del ministerio. Es una cosa impresionante. Entonces, mientras esta pelea se cuece entre ellos, al menos, me imagino yo que podrá respirar Pedro Sánchez con cierta tranquilidad, porque además los calma, o sea, que hay un debate, ven, Yolanda, venga, ley de vivienda, pero acto seguido, filtra a terceros que va a haber el bono de la vivienda para que no se enteren y queden mal. Este juego de niños, en realidad, lo que encubre es, con medidas o con cierta actualidad, un problema de fondo muy gordo, y es que como haya elecciones en Andalucía y en Valencia, va a tener problemas gravísimos. Por eso digo que él no querría adelantar, claro que no quiere adelantar, pero él sí tiene que adelantar. No, pero no es exactamente igual, porque va a cumplir, va a conseguir los presupuestos, porque ya los presupuestos que tiene ahora son de gastos 458.000, vamos, de ingresos 376.000 y hay un déficit de 80.000. ¿Qué más hay de 80.000 que 85.000? Es que son presupuestos, pero en la realidad, como tú veas, al déficit o a la deuda pública, tenemos la deuda en el 120%. Ya tenemos 120, pero con eso... Y el déficit no tenemos el 120.000 millones. Es que Europa igual dice, oiga, mientras no tenga claro en qué emplear mis fondos, los menos, y sin esos fondos que son como el maná, además en el sentido estricto, porque maná significa precisamente, ¿qué es esto? Manú. Pues mientras tenemos esos fondos, mientras no tengamos garantizados esos que van a ser secuenciales, y a lo largo del tiempo, mucho cuidado, porque ya sé que no quieren, pero la cosa no se está pendiendo fácil para él, creo yo. No, y tienen que hacer la reforma laboral y la reforma de pensiones. Y la reforma laboral está Yolanda haciendo la reforma laboral, que es comunista, que tiene que encontrar consenso, con sindicatos encontrará, pero con los... No puede hacerla. No puede, no puede hacerla, no puede hacerla, pero es que tampoco puede tener unos presupuestos con un déficit de 80.000 millones, con la deuda que hay... Lo que hablábamos antes, que al final lo acaban consiguiendo, ¿no? Que no siguen prometiendo. En la realidad es que tiene presupuestos porque está presupuestado. Pero, por ejemplo, antes Katia ha dicho una cosa que es muy interesante. Muchas veces toma medidas, en término de dicho Rodrigo, en plan populismo, un cierto populismo. Vamos a ver un bono cultural que vemos al que se dedica, un bono de alquiler, y todas las de alquiler de la gente joven. ¿Podemos echar un vistazo a las cifras del paro de la gente joven? Porque estas posibilidades que se le abren, en la realidad, quedan tremendamente estranguladas por la realidad de que la gente no tiene un acceso a un puesto laboral serio y sólido de la juventud. Por eso hablaba antes, que se ataca siempre ley de viviendas, se ataca a ciertas... Y se habla de los jóvenes y los chicos, pero es que no se habla en ningún sitio de qué medidas vamos a tomar para que los jóvenes trabajen. O sea, al final está un poco este punto, ¿no? Es ataque, por eso yo creo que son medidas más de Podemos que del socialismo. Porque al final, bueno, yo no considero que se tengan que tomar ese tipo de medidas sin primero pensar qué vamos a hacer para que haya más empleo. Al joven me da, le doy el cheque de 400 para el cine y 250 para la vivienda. ¿Y dónde decimos cómo accede al trabajo ese joven, no? ¿Cómo ayudamos? Es al revés. Claro, y para las pensiones, ¿cómo se van a apoyar las pensiones en el trabajo? Bueno, esas medidas tienen la cadena muy corta, porque en tanto en cuanto... Es decir, el gobierno permite que la facción comunista de Podemos vaya aprobando, vaya sacando adelante algunos de sus proyectos, porque luego está la parte de la ingeniería social, que es importante también, las leyes sociales, la ley trans y todo esto. En la medida en que les permite eso, tiene gasolina. Pero a la vez esas medidas son claramente empobrecedoras de la economía. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién los paga? Los paga, por ejemplo, los que en parte, bueno, todos sostenemos la economía, pero hay un grupo muy importante que es el de los autónomos, a los que no se les aprueba ninguna medida que les beneficie y todas van en contra de su vida. Entonces, yo creo que por un lado sí, tiene gasolina, pero por otro, claro, a medida en que nos vayamos, que estas medidas empobrezcan más que por muchos fondos que lleguen. Claro, yo estoy viendo que luego además las administraciones, y aquí ya no es la de Pedro Sánchez, sino los ayuntamientos, las comunidades, están presentando en algunos casos proyectos, sobre todo los ayuntamientos, proyectos para la hostelería, para reformar un edificio, pero eso no genera, eso es el plan... Para agarrar la plaza a todos, es una cosa que tira de la economía. No, no, pero bueno, yo creo que eso, de verdad, volvemos un poco al tema, y desde el punto de vista de los alquileres os quería decir otra cosa. Se habla de todo esto, de las medidas para, bueno, yo creo más bien de ataque a esos grandes fondos y demás. Pero es que no se habla de qué vamos a hacer para que el inquilino que no paga le podamos echar antes. No se habla de la justicia. La justicia está sufriendo una demora enorme en las sentencias. O sea, nos estamos en contacto después de pandemia, que para que alguien pueda echar a un inquilino ya te cuesta 12 meses. O sea, claro, eso no hace bien que haya más pisos de alquiler. O sea, la medida es, venga, hay que ofertar más y los pisos de alquiler tienen que estar en la calle y baratos encima. Pero claro, no vamos a por qué no tenemos más pisos de alquiler. Vamos a pensar un poco también, la justicia funciona mal. Ahí los medios tienen un papel enorme, negativo. Con Carmena hubo, no sé si, 20 veces más desahucios que el anterior gobierno y no pasaba nada. Sí, sí, exactamente. Porque como desahuciaba... Pero es que ahora no se puede desahuciar a nadie. Es que ahora no se puede desahuciar a nadie. Tampoco es eso. El problema es que hemos convertido desahucio en palabra maldita. El problema es que cuando, lo decían los andes, eso es el derecho. Cuando tú, en una relación jurídica, todo lo vuelcas a un lado, inevitablemente el barco se use. Entonces, esa es la cuestión. Antes, Luisa, se ha dicho un tema muy interesante y es como los dos grandes ejes. Y el segundo eje es las pensiones. Y sobre el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones hay absoluto pánico. Pero pánico total. Tanto es así que llega Esquiva y nos cuenta, que luego dice que habló de los primeros, yo lo oí, y dijo otra cosa. Que bueno, que no sería mal pensar que uno puede trabajar hasta los 70 o hasta los 65. Es decir, como no puedo sanear yo el sistema de seguridad social, lo que voy a hacer es dilatarlo todo lo posible, haciendo que la gente trabaje en lo que sea, hasta que no se jubile y no jubilándose no cumpla una pensión. Cuando no jubile, pero lo que ha pasado en los años. Y si se muere antes es porque trabaja demasiado. Es que me recuerda, no sé si os dais cuenta, las películas norteamericanas de los años 40. Estas salas de fiesta, las que iban, y en los baños había un anciano siempre dando las toallas. Exactamente. No se jubila, o sea, era un anciano o un camarero viejo. Pues esto, al final, yo cuando hablaba Esquiva me recordaba, vamos a acabar todos como en esas películas. 75 años, es que 70 o 75 años. Porque ese sí que es un sistema que nos va a estar bien en las manos y en el que no hay solución. Porque no hay dinero que pueda sufragar eso. De todos modos, es un debate muy antiguo, porque no es de ahora. Yo siempre sostuve, no sé, a lo mejor soy un ingenuo, que pues como las pensiones no se pueden, pues por vía presupuestaria de frente, al margen de la seguridad social... Claro, bueno, es que hay 45 millones, ¿eh? Exactamente, ahora hay que pagar el presupuesto. Y va a ser así siempre. Sí. Pero ¿quién paga esta fiesta? Ah, no, claro. Pero ¿con quién lo va a pagar? Estamos, insisto, en dos datos que son terroríficos. Un déficit, un déficit de 120.000, pero es que además tenemos una deuda del 120%. ¿Qué tal esto? Que salvo que tú emplees unos impuestos salvajes, es que al final esto inevitablemente revienta. Porque es que no hay modo. Mire, sin embargo, se está viendo que Madrid, que está bajando impuestos, se está viendo y que allí, sin embargo, está subiendo el empleo y que se está trabajando. O sea, también podemos ver ejemplos en los que bajando impuestos y tomando otro tipo de medidas que también pueden funcionar. Y no nos fijamos en eso. En Portugal, que es de izquierdas, el gobierno, en estos presupuestos que va a aprobar, pues los aprobará para el año que viene, ya contempla bajadas de impuestos. A eso me refiero. Es la tendencia en Europa, que ahora está gobernada en gran parte, está gobernada por la izquierda. Y no están subiendo impuestos. Si no son medidas de izquierdas o de derechas. Además ya está probado, ya está testado que bajar impuestos generalmente activa la economía y por lo tanto activa el empleo. Claro, claro. Yo creo que son las medidas que pueden servir. Pero el que hace eso pierde clientelas. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos viendo? Medidas populistas, medidas para el voto. No son otro tipo de medidas. Yo creo que en Madrid el éxito no es un éxito ideológico o político, entre comillas. En Madrid el éxito es que la gente, ante las subidas de impuestos, imposiciones y todo tipo de imposiciones, en Madrid están dando aire. Entonces la gente, a ver, yo cuando voy a Madrid hablas con la gente y hay mucha gente que no es de derechas ni de centro y vota y votó a Ayuso, pues por un cierto sentido de libertad. Pues porque la pandemia, obviamente, se vio como ella apoyaba a los empresarios. Es que eso era súper importante. Eso para ellos fue total. Que en la pandemia alguien se postule por ellos y que salga a defender los derechos de los empresarios, hosteleros, muchos en aquel caso, pues eso es muy importante. Yo creo que es una butada, pero yo creo que el secreto de Madrid son los madrileños. El efecto capital de siglos se nota. No, puede pasar en toda España. Los madrileños se van modelando con sus contextos y con Carmena, pues Carmena no los modeló. Efectivamente. Y ahora, yo creo que ese toque... al final los madrileños, ¿quiénes son? No son ninguno. No, no, son venidos de todo... Por eso la gente tiene cierto deseo de, bueno, pues estoy en un sitio... Como las lecciones romanas, que no eran los soldados, pues eran los bárbaros, pero porque tenía que ver una estructura militar y entonces... Atacado. Atacado y luego nadie se siente obligado a defender. Pues ahora en Asturias se defienden determinadas cosas, como el tema de la cooficialidad, porque la gente cree que es lo que hay que defender ahora. En Castilla y León se defienden otro tipo de cosas porque la gente cree que en ese territorio hay que defender eso. Es decir, en Madrid la gente está más liberada de todo eso, o sea, no tiene esas condicionantes territoriales. Pasó a ser la ciudad facha, carca, centralista y horrible, pasó a ser a lo contrario, a la ciudad vanguardia, moderna, tal. Y eso también son ciclos, ¿eh? Ganando... Fue tan bombardeada durante la transición y después, como qué horror, Madrid, la periferia, Madrid, ¡buah! Bueno, y luego la pobre... Que se puede esperar de Madrid. Y se dio la vuelta y ahora Madrid es el espejo... El retroceso de Cataluña... De Barcelona. Claro. De Barcelona les beneficia. Les beneficia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y de publicidad, es nuestra hidratación, y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Hola, aquí estamos otra vez, buenas noches de nuevo, pues nada, en la caja negra para hablar de adelanto electoral entre interrogantes. Era un tema, a ver, es un tema muy interesante y resulta que los contratulios, la mayoría, dicen que no va a haber el adelanto electoral. Bueno, como digo antes de interrogantes, vale tanto el sí como el no, ¿no? Pero, en fin, yo creí que iba a haber un tsunami a favor de, o opinando que iba a ser lo más probable. Seguimos. No hemos dicho... A ver, venga, venga. Es que antes lo hemos dicho en un punto que es un punto caramelo, en el que efectivamente yo creo que el debate acerca de impuestos más o impuestos menos es completamente ridículo. Aquí el debate es si yo recaudo más o recaudo menos, con más o menos impuestos. Pero tampoco creo que sea oportuno el extender al conjunto de España la bonanza generalizada de Madrid. Miren, uno de los puntos también de grave desencuentro que llevan a una inestabilidad y con ello posible adelanto electoral, es la reunión que ayer anunció el presidente de Galicia de ocho comunidades autónomas para debatir qué, la financiación autonómica. Porque, claro, es muy bonito aquí hablar de Madrid. Sí, pero es que aquí estamos hablando de Castilla y León, estamos hablando de Asturias, estamos hablando de grandes territorios, muy complejos en su administración, carísimos en su mantenimiento, muy despoblados y con una población envejecida. Claro, es que nosotros no podemos fijarnos en ese espejo, sino que el espejo ha de ser general. Y uno de los gravísimos problemas que se enfrenta este estado de las autonomías, que luego es casi desautono suya según quien gobierne, es que hay que mantener el momio y mantener el momio por comunidades autónomas, organismos que se reproducen como esporas, gasto público desatado y con escasez en algunos puntos de trabajo, empleo y, sobre todo, de financiación, tenemos un más gordísimo. O sea, España imposible que nos hemos inventado hace dificultoso su mantenimiento hacia las... Ramón, ahí aparece también, que no lo comentamos hasta ahora, y yo creo que es otro elemento electoralista, esta idea que lanzaron hace dos días o tres, pues vamos a descuartizar Madrid y mandamos el Ministerio de Defensa para Valencia, mandamos el Tribunal Constitucional para la Coruña, mandamos... Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero la idea es esa, es vamos a vaciar Madrid y vamos a repartirlo por la España vacía, que nos vacía precisamente en Valencia, ¿eh? No, pero por ejemplo... Bueno, bueno, tal que da votos. Pero, por ejemplo, en Barcelona no tenemos nada ya, ¿eh? En Barcelona Nacional no tenemos nada, que a lo mejor en Barcelona sí que había que mandar algo. Sí, no, le decían que el Ministerio de Defensa proponía grupos de cuarta tercera del grupo. En el cuarta tercera del grupo estaba muy guapo, estaba muy bien en Barcelona. Ya ha puesto ese ahí y vamos a mandar para allá los tanques, ¿no? Ese sí. Bueno, Brunete, para allá. Bueno, tienes toda la razón, porque además sabes más de esto y yo lo comparto. Yo creo que en Madrid hay que fijarse en cosas, no descender a las políticas concretas, porque lo que necesita un territorio a lo mejor no lo necesita otro, pero sí determinadas cuestiones. Por ejemplo, los perfiles políticos, es decir, ¿por qué hay uso como persona, persona pública, persona política, triunfa? Bueno, pues entre otras cosas porque es una persona de centro-derecha, pero desinhibida, cosa que es raro encontrar, ¿vale? Luego, esa sensación de no interven... sensación no, el intervencionismo, ¿vale? En Madrid el gobierno tiende a no intervenir mucho, en otras comunidades a intervenir más. Bueno, eso, pues, es otro elemento general, pero es un factor añadido. Determinadas políticas más concretas, políticas sociales, que en otros sitios están siendo devastadoras, ¿no? En Valencia se están tomando medidas. El tema de las lenguas oficiales o no oficiales, vuelvo a repetir, Valencia, por ejemplo, en la que ya se está exigiendo para los empleos y se está eliminando, está apartándose el castellano, ¿no? Siguiendo un poco la historia de Cataluña, la coficialidad en Asturias. Es decir, elementos no tanto concretos, sino como elementos que están un poco por encima y que sí pueden ser ejemplos. Bueno, es decir, no se puede gobernar como gobierna Ayuso en Galicia, porque es otro perfil de... y Feijóa ahí ha encontrado su filón, ¿vale? En Andalucía. Pero sí hay unos elementos que pueden ser comunes, ¿eh? Y que... ¿Y las encuestas? ¿No os parece interesante? ¿Tú crees que se llevan ya meses? Que también apuntan a que los clases es de tan naturaleza que os le metemos tejerado y qué pasa. Antes Rodríguez ha dicho una cosa que yo creo que es de un enorme interés. Dices, Ayuso es una política de derechas desinhibida. No, sin complejos, que es un poco distinto. Porque yo no me pondría en manos de alguien que pueda desinhibido. Pero sin complejos. Pero claro, es que... A ver, Ayuso. Ayuso como tal. Ayuso no se entendería sin el fenómeno de Mar. Mar es mi ángel Rodríguez, que es... Oiga, este fue el que aupó a González... Perdón, a Aznar con aquella famosa frase del señor González. Esta es de Mar. Y Mar es, digamos, el que desde las sombras, con mucha mayor eficacia que redondo con Sánchez, ha establecido un discurso que es el que atrae. Efectivamente, lo que ha encontrado en Madrid Sánchez es una política. Primero, mujer. Y las mujeres tienen muchísimo más empuje. Segundo, sin complejos. Y tercero, muy bien asesorada. Claro, lo que la gente admira de Ayuso, que no es su preparación intelectual. El otro día decía García, José María García, con una curulidad increíble, decía... Oiga, esta señora, lo que hacía le llevaba la cuenta de tuit del perro de Esplanata Aguirre. Es posible. ¿El perro no perro de macho? Eso sí. No, no, del perro se llama pecos. Ahora, lo que es curiosísimo es que esta señora ha sabido entender el mensaje, liderar algo, que estamos, porque uno ve a los políticos del PP de toda la vida de Dios y piensa, oiga, es que los complejos los aplastan. Dicho de otra manera, los que ahora se quejan tanto, cuando tuvieron mayoría absoluta, no hicieron absolutamente nada, porque no había que mover las olas. Precisamente lo que tienen Ayuso es decir, se acabaron los complejos, vamos a hablar de tú a tú. Y eso, claro, que tiene un tirón electoral, y claro que la gente lo desea. Y que es una persona honrada, y que es una persona humilde. Que tampoco estamos acostumbrados a políticos honrados y humildes. Es que son castas en un minuto y están siguiendo los sitios, siguiendo el mismo bar, la gente ahora para por la calle, se emociona y llora cuando le dicen que es valiente. No, pero le dicen valiente, se llora, se emociona. Pero bueno, luego las intervenciones en el Parlamento es muy efectiva, muy dura y descarada en el sentido... Madrileña, madrileña. Que es muy concreta. Sí, y muy madrileña, efectivamente. Pero fíjate, yo en eso del asesoramiento, es decir, que está muy bien asesorada, es indudable. Y además, yo lo pondría en contraposición a lo que ocurrió con la moción de censura de Rajoy. Es decir, cuando en Murcia se plantea una moción de censura, en Madrid empiezan a funcionar. Que es otro, y dice, bueno, esto es en Murcia, yo a mí no va conmigo. Pero en Madrid empiezan a funcionar porque dicen, esto va a desencadenar esto. ¿Vale? A Rajoy le viene una moción de censura, no se entera y se va a tomar un whisky. Y le deja el bolso. Una casa así de entera. Cuando además, ¿qué le ofrecen a Rajoy? No debemos de olvidar que Pedro Sánchez en la tribuna del Parlamento le ofrece, si usted se retira, no le presentamos la moción. Y se trata. En Austria, en Austria, esta semana pasada dimitió el primer ministro. Y hay un primer ministro conservador de su propio partido, y Kurt, tutela por detrás. Es decir, Rajoy si se hubiese ido, hubiese seguido un presidente del Partido Popular. Y eso... Se lo exigieron, vete a ver con qué presiones, que no sabemos, ni sabremos nunca. Pero a alguien que se va a un restaurante a tomar un whisky cuando se presenta la moción de censura... Y no se metió en el cuarto de baño y se pegó un tiro de milagro. Primero no tienes... Lo tenían chantajeado con lo que sea. Pues mira... Lo tenían chantajeado con lo que sea, porque si no es imposible. Es una cosa tan disparatada esa, de marcharte del Parlamento y marcharte ahí a un bar toda la tarde. Además había una salida, pero ese orgullo, ese falso orgullo de no, a mí si me lo presentan a mí, yo llego hasta... Es decir, que al final la estrategia política es fundamental. A veces parece que estas cosas pasan porque sí, y detrás hay un trabajo... No, tremendo, eh, tremendo. Yo creo que lo que tenemos que diferenciar es que lo que buscamos o lo que quiere la sociedad no es tanto el político como la persona concentrada, como es Ayuso, que trabaja y que está justo donde tiene que estar en cada momento. Y entonces, yo creo que lo que la población busca ya no es el político, busca a esa persona. Entonces hay que diferenciar también mucho, pues, esto de la política. Y la gente ya está harta de políticos, está harta de discursos, está harta... Lo que quiere es esto. Quiere alguien que sea concreto, que diga las cosas como tienen que decirse y que en ciertos momentos ponga la cara y esté concentrada. Eso es estar concentrada en el trabajo. Otro factor, otro factor, ¿cómo lo podríamos llamar? El adelanto electoralista, se me ocurre. Van tres sentencias del Constitucional sobre el confinamiento 2, sobre la cierre del Parlamento, eso es muy grave. Sí, pero la gente pasa. No, eso está ahí. Tantas cosas graves que han pasado... No, pero eso es especialmente grave y nos puede ilustrar, Ramón. Es especialmente grave. Va a la Constitución, va a los derechos fundamentales. Pero cuántas cosas graves han pasado ya y siguen pasando. Perdón, y ahí está y Vox, es el que presenta esas cosas. Y Vox no se hunde, no fue flor de un día. Eso es otro factor que les tiene que asustar. Que Vox, para mí, que por lo menos está presentando... Eso le asusta mucho a Sanchez. Es el único que está presentando el Tribunal Constitucional. Tú decías que la pandemia no había pasado factura. Yo creo que sí ha pasado factura. Sí pasa factura, sí está pasando... No sé si ya pasó esa factura, pero el desgaste electoral en las encuestas, el desgaste que se ve en las encuestas, se produce por hechos concretos. Es decir, que la pandemia ha provocado ese desgaste, sobre todo en la salida de la pandemia. Es decir, cuando estábamos metidos en medio, nadie sabía y todo el mundo venía a disculpar. Yo creo que cualquiera, ¿no? Venía a decir, bueno, lo estás haciendo fatal, pero en el fondo dices, tú, yo no sé si lo haría mejor. Pero yo creo que la salida, que fue bastante catastrófica, sí ha desgastado. Estas sentencias, bueno, la mayoría de la gente probablemente no se enteran. No se enteran. Pero los que se enteran, sí les afecta. Entonces, ¿por qué el desgaste? Pues por todas estas cuestiones, porque al final se ve que es un gobierno que ha tomado muchas decisiones de forma, bueno, cuestionable. Ahora ligera, yo te decía, ¿no? Es que es un tema muy interesante. La política muchas veces es clima. ¿Qué clima tenemos? ¿Qué sensación existe? Y claro, estas sentencias, efectivamente, la gente no conocerá. Los motivos por los cuales el primero y el segundo fueron... Pero sabe que Iglesias fue metido en un decreto de alarma en el CNI. Que Redondo fue metido en un decreto de alarma en el CNI y los dos expulsados después por el Constitucional. Que en la de Radio Intervención Española también fue ideado así y después declarado inconstitucional. Que los dos decretos de alarma son inconstitucionales. Ven también otras señales, porque Vox no va solo al Constitucional, también al Supremo. Por ejemplo, la impugnación de Dolores Delgado como fiscal general, como lo tumben. ¿Esto qué crea? Clima. ¿Y el clima qué es? ¿Y la consecuencia cuál es? Porque Ramón... Las secuestas. No lo sé. La gente está agotada y la gente ya no la compras con medidas de un otro tipo. Y las secuestas... Hay que ver las encuestas. Hay que ver las encuestas. Esta semana todavía se oye cada cierto tiempo, ¿no? O depende de lo que leas, pero que decía, las elecciones nunca las gana un partido, las pierde el gobierno. Y es verdad. Es decir, en España desde que empieza la democracia, UCD las perdió UCD, el PSOE la perdió el PSOE. Después de ganar una sin extremis, ya cayó dos años después o tres años después. El PP las pierde con el 11M. Zapatero las pierde por la economía. Rajoy, porque no se enteró que le tenía un golpe. Claro, Rajoy no se enteró. Y este gobierno, pues veremos a ver si verdaderamente cae o no cae. Pero al final las pierde el gobierno. Entonces yo creo que es ese clima. Es decir, recordemos que cuando las elecciones que gana Sánchez, ha casado con 89 diputados, lo desahuciaron. Pero poco después llegan las gallegas. Y gana por mayoría absoluta Feijó. Pero eso apuntala un poco, le pone ahí unas... Pero a partir de ahí el PP... Bueno, claro, el PP es un partido con mucha potencia. No, perdón, pero... No, no, da igual. Pero qué arma tiene, qué arma hay. Porque, por ejemplo, una cosa muy pintoresca, pero que si lo hubiese hecho alguien de derechas, aquí habría ardido Troya. Le pidieron los viajes de hace unos años y llaman tres sentencias que nos tiene que enseñar que no nos encuentra. No nos encuentra. Que no nos encuentra. Pero eso desgasta. Yo creo que además esas cosas, esos detalles... Pero eso... Tiene que haber consecuencias. Cuando cantele... Yo me acuerdo... Otra información política en la voz de Asturias. Yo me acuerdo que lo que importaba verdaderamente, lo que indignaba a la gente en el bar, cuando estabas en el bar y estabas escuchando a alguien, era... Me acuerdo que en el Parlamento había dietas, no había sueldos. Y entonces se subían las dietas a escondidas. Entonces cuando nos enterábamos... Nos enterábamos y se publicaba en el bar, lo que oía... Ah, estos vaya cara subiendo... Eso era... Si luego al lado ponía la ley de no sé qué, que va a subir el impuesto de tal... La gente eso... Pero lo que les importaba eran esos detalles. Lo del falco... El falco que se fue a la boda en el helicóptero. Todo eso fastidia mucho. Pero, por ejemplo, Cantelli se tomó un picho de tortilla en rueda con la mujer y nos enteramos todos. Ana Tahuada con segunda aparcaba gratis porque había que conocer un guardia y nos enteramos todos. Pero esto... No nos enteramos... No hay forma de enterarse. Bueno, ¿Os parece también que todas... Vamos a decirlo... Todas las bobadas... Estas que típicas de Podemos... Que hay una saturación... Dos ejemplos recientísimos. La vicepresidenta Yolanda Díaz con la señora aquella de que, bueno, que esto de patria... Que había que trabajar el concepto de matria. Sí, sí. Eso es un... Chorrada. Realmente con todos los respetos para la señora es una estupidez. Bueno, pero van sumando, van sumando a la última el cursillo para tener perro. O sea, se puede tener un hijo sin cursillo, pero un perro no se puede tener perro sin cursillo. Esa suma de bobadas... Esa suma de bobadas... Y, por ejemplo, lo de los perros genera risa y eso es lo peor para... Para los perros. Hasta que te toca. Los animales. Hasta que te toca. No, pero si pueden aplicarlo y puede ser una tontería, pero si lo que genera, si la reacción que genera es hilaridad entre la... O sea, si lo comentamos en tono de risa, mal, mal. Lo que pasa es que... Mal para los gobiernos. Tenemos que pasar de una cosa a otra y hacer ruido. ¿Para qué? Para distraer al personal. Claro, y esto es algo... Tú antes decías por qué caen los gobiernos. Generalmente se sabe que en España los gobiernos de izquierdas caen por crisis económica y los gobiernos de derechas por crisis políticas. Entonces, claro, cuando tú tienes un clima un poquito agitado como el actual, pero una crisis económica absolutamente que nos va a caer encima es cuando da miedo para ellos. Me refiero a ellos es cuando se encienden todas sus alarmas pero evidentemente en España las cosas se han producido así. Y esto de la pandemia que causa hastío, que la gente está ya pero harta, pues es evidente. Sin embargo, yo ahora, por ejemplo, veo que lo que queda un poco que resta para que termine su legislatura me refiero. ¿Creéis de verdad que va a haber una crisis económica? Yo no lo veo eso. Ya la tenemos. Ya está. Mira la luz. Mira la luz. Mira, inflación. Va a haber expansión. Va a haber crecimiento. Eso no se lo prometen. Bueno, no se lo prometen. Yo no estoy viviendo. Yo os puedo decir desde mi punto de vista que lo que estamos viviendo es que después de la pandemia poco a poco, poco a poco vamos cogiendo tal. Quedan los fondos europeos. Van a llegar los fondos europeos. Se va a restablecer un montón la economía en cuanto... Bueno, sí, de verdad llegan. Nos vamos a encontrar con muchísimas empresas constructoras que a nivel de rehabilitación ahora mismo ya no dan abasto. Y ojalá la economía vaya bien. Y ojalá vaya bien. Y ojalá vaya bien. Pero cuando habláis de... Pues van a perder por crisis económica. Yo creo que lo que nos queda ahora se van a beneficiar en cierto modo de todas esas ayudas y de que vamos a pasar la pandemia y de que ahora vamos a vivir unos ciertos... No sé si... Yo creo que vamos a vivir unos ciertos meses incluso uno o dos años bueno, que no vamos a estar mal. No vamos a pasar mal. ¿Costorería va a estar bien? ¿Construcción va a estar bien? Vamos a mejorar. En sectores, sí. Que son los sectores... Luego hay cosas muy malas. El paro es horroroso. Coste de la luz. Coste de la energía. Inflación. Si es que no hemos tenido la idea como está. Inflación. Sin embargo, sí. Inflación. Deuda pública. Déficit. Os digo en serio. Pero vete al día a día. Vete a... Están parando empresas. A día a día voy. Están parando empresas porque no pueden pagar la luz. Y digo, oye, ¿cuántas hay en la calle? ¿Cuántas veis que se hagan huelgas? Yo no las veo. No. Yo no las veo. No. Paso o no. Ya, pero es difícil, ¿eh? Porque va a hacer una huelga un GT... Claro, claro, claro. Cuando tiene un lío... Por eso digo que si tienes ese económico no es preferido. Eso es eso. Va a hacer parar el juicio un momento a coger la huelga. Si ya estamos mal. Quiero decir, ahora mismo la luz sube, hay gente en el paro y tú vas por la calle y de momento... Aquí el fin de semana de octubre fue una burrada. La gente se marchó de vacaciones fin de semana. Lo estáis viendo. Sí, sí, sí. Yo, ¿qué crees con el día? No lo veo eso. Porque durante la pandemia hubo ahorro, curiosamente. Un ahorro privado. Yo vendo pisos. Pero no público ese problema. No público. Estoy en el mundo tal y se están vendiendo más pisos que nunca. Y la financiación de los bancos es la mejor que ha habido en muchísimo tiempo. O sea, la mejor. Si por sectores puede ser cierto, Catia, el problema está, creo yo, ¿eh? Pero es que el sector económico promueve la construcción mucho. No, la macroeconomía está ahora, ahora, hecha unos zorros. A ver, tú dices, con todo cierto, los datos. Mira, la vicepresidenta primera del gobierno estableció un crecimiento en unas cifras que luego el propio Inés se arrabajó a la mitad. Sí, lo abajó, sí. La OCDE nos acaba de advertir que nuestro crecimiento económico tiene ciertas dudas. Pero el crecimiento. Bueno, es que si después de una pandemia de crecimiento ya se queda respecto al año anterior que fue horrible. Yo creo que lo que les queda de legislatura, a pesar de todas estas crisis, que por supuesto lo de la luz, vamos, estoy completamente de acuerdo, no les quedan dos años malos para mi forma de ver las cosas. La recuperación, sí, es razón. Ahí va a haber recuperación, la pandemia va a pasar, vamos a estar en un síntoma y un clima mucho más favorable y no va a haber, bueno, realmente la demanda después de la pandemia ha estallado, o sea... Es que no había. No había. No, pero... Claro, ya. Una cosa es subir desde un nivel, es decir, subir desde un nivel que subir desde otro. Pero aún no es infinito la subida, pero... Es decir, dicen, bueno, en el 23 España va a ser la economía de la Unión Europea que más crezca. Bueno, pero ¿desde dónde venimos? Claro. Pero de cara a la gente ya me refiero a... Cuando habláis de que el PSOE puede perder las elecciones por eso, quiero decir, las siguientes elecciones. Ver, veremos. Y luego a ver en qué... A ver a qué destina los fondos. No, pero... Que mira, que no me acordaba de una cosa, que en el 2022, a finales del 2022, acaba la barra libre de déficit. Con lo cual ya llevamos 120, más ahora un 80%, o sea, el 2022 podría ser... 80.000 ahora, eso es. No, a ver... Sí, a ver, hay datos para... Una cosa del contrario. Ahora, alguien tiene que explicar por qué hace unos meses y pocos el PSOE la petaba en las encuestas. Sobre todo respecto al PP, 20 puntos de diferencia. Te dan los por medio, y te dan los por medio, ese es otro tema. Y ahora, ¿por qué el PP claramente supera al PSOE y además mantiene el voto más a derecha suyo? La verdad es que algo tiene que haber pasado. ¿Por qué sale corriendo iglesias? Eso es. Y por qué echan a Carmen Calvo y por qué echan a Ábalos? ¿Qué está pasando? No, es evidente que detrás hay un pedámenos. De cara a la estabilidad del gobierno, lo que apuntabais antes, lo apuntabas tú, Ramón, donde el potaje de Izquierda Unida barra PC, barra etcétera, etcétera, bueno, yo creo que eso, la extrema izquierda es muy autodestructiva. Y si encima hay... Es instructiva y después autodestructiva. Primero es instructiva. Suelen inmolarse siempre. Entonces, bueno, a ver qué pasa por ahí, por esa facción de... Es muy interesante. Porque puede, dependiendo de quién gane, puede ver su éxito en horadar al gobierno, precisamente. Es decir, en no serle muleta. Entonces, bueno, la política también tiene de bueno que no es una ciencia. Aunque se hable de la ciencia. Aunque a uno no quita. Claro. Había escrito... Y en tres meses cambia todo. Sí, sí. Que había escrito un artículo Pablo Iglesias, hoy ya puso el artículo, ¿no? Animando a Bildu y a RC a que vuestros 18 diputados pierdan la mesa de diálogo. Yo lo había escrito él con sus manitas. O sea, que... Unidos a lo nuestro de Podemos, a ver qué hacemos para conseguir. Entonces, van a estar seguramente... En PC el Podemos, ¿eh? Insisto. Ahí el grupo emergente es el PC. Y Podemos, que es una especie de... De hecho, los que tienen verdadero pavor son los de Ciudad Unida. Es decir, Garofón. Está que tiembla. ¿Por qué? Porque alguien que es de su militancia, por cierto, que es Yolanda, porque Yolanda nos de Podemos y nos de Ciudad Unida, aspira a tener, a crear además lo que ellos llaman... Esto, las palabras que emplean nunca son palabras neutras. Ni son de nueva invención. El frente amplio, que es lo que ellos promovieron en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, etcétera. El frente amplio. Desnudémonos de ciertos ropajes carterísticos de militancia concreta y vayamos a un frente amplio. Para que, si puedo yo, escar el revuelto, mejor. Porque es ahí donde puedo... La casa común. La casa común. Porque... La casa común. La casa común. La casa común, que deciden en el suelo, pero un poquito más extremada. Y lleva Yolanda Díaz y ya se hizo amiga de Mónica García y de Ada Colau. Mónica García, es la de... La médica y madre. La médica y madre, ya sabe, y ya va a quedar con la médica y madre próximamente y con la Ada Colau. La mejor valorada. Yolanda Díaz, la mejor valorada. Ayer dijo que reprochó al PP que se hubiese vendido Endesa bajo su gobierno. Se vendió bajo el gobierno de la casa común. Sí, pero bueno. Y es la mejor valorada. Y es la mejor valorada. ¿De verdad creéis en las encuestas? ¿De verdad creéis en las encuestas? Bueno, la de Tezano es que va a ir a la cárcel. Las tendencias. Las tendencias. Yo ayer lo de las valoraciones me impresionó también. Bueno, las valoraciones siempre... Eso da igual porque Aznar era el peor valorado y ganó. Por eso digo que... Y ganó en una época en la que los medios tenían mucha importancia. Ganó pese a que tenía periódicos como El País, Televisión Española, tal. Y gana. Uno puede ganar en contra de los medios. No puede gobernar en contra de los medios. Eso es más difícil de todos, quiero decir. Pero eso, al final... Sí, son tendencias. Son más tendencias. Otro factor más si estamos acabando, pero todavía... Perdona. Otro factor más de adelanto. Todo lo que está vendiendo de el pollo famoso venezolano, toda esa marea que está viniendo que en una de estas van a empezar a pasar de verdad por el banquillo, puede desmontar al bloque, vamos a llamarlo así, al bloque del poder. Yo tengo muchas dudas. Acaban de condenar al secretario general y no pasa nada, lo mantiene incluso el Parlamento a la vez que dice la Junta Electoral Central. Serra, condenada, en firme, no me importa, la nombro asesora. Eso es lo que yo decía antes. Todo el sergado. Es lo que decía antes, que tantas cosas han pasado y no ha pasado nada realmente. Hay una gota siempre que... No lo sé. ¿Dónde está la gota? Tiene que haber una gota. Pero de momento lo cayó la gota. Yo creo que eso será utilizado cuando interese. Yo veo, yo veo, pero no, oye, no. Que será utilizado cuando interese. Claro. Aquí hay temas que de repente desaparecen, no pasa nada y luego vuelven. La moción de censura se produce por una sentencia ya en firme, pero bueno, nadie esperaba de esa sentencia nada. Porque tú decía eso. Es que lo que decía era falso. Era una uiter dicta. O sea, y cuidado porque esto está... Cuando yo veo hay diluaciones y de eso cuando te interesa y ves que va a haber la sentencia le metes una coda y entonces te sirve para otra cosa. Y este tema tiene toda la pinta de que cuando interese pues se saca y entonces acabas con un problema. Es que la política es opinión pública clima. Es que esa es la cuestión. Y de todas formas el que Iglesia, el que Iglesia, se retire de repente. Una persona que tenía esa vocación política no tiene explicación. Por algo es. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Menos mal, ¿eh? Menos mal. Si que no, los hechos darán razones. Si hay adelanto electoral, ¿qué plazo nos damos para ganar o perder la apuesta? Primavera. 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 No, hombre, no. Sí, bueno. En 2022. Primavera del 22. Primavera del 22. Primavera del 22, vale. Nos vemos aquí en Semana Santa y veremos... En la próxima tiene que haber apuesta con jamón por medio. Para Semana Santa no. En la próxima semana Santa es el de Grájano. Es el que quiere de Grájano a Santa como yo pensé. Pues nada, amigos, muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí, por haber sido tan brillantes, tan interesante todo lo que dijisteis y muchas gracias a los que nos están viendo, nos han visto y volveremos el próximo jueves como siempre. Buenas noches a todos y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!